Sobrinos, he probado League of Legends Wild Rift y quisiera contarles cómo fue mi experiencia tomando en cuenta que no sé nada de League of Legends. Yo juego MOBAs en teléfono así que quise probar qué sería jugar League of Legends ya teniendo lo que es lo básico de un MOBA en teléfono pero con experiencia League of Legends. Bueno, en el vídeo les muestro lo que sería el tutorial y lo que ocurre al inicio cuando uno empieza recién por primera vez a jugar League of Legends Wild Rift también hay que considerar que esta es la alfa o sea la alfa cerrada que salió solo en Brasil y Filipinas. No puede jugarlo cualquier persona de hecho Riot tiene que enviar un correo permitiendo al jugador con ese correo ingresar al juego pero se filtró el apk y archivos obv para poder instalarlos en Android con requisitos previos que serían si no mal recuerdo tener Android de 64 bits y tener arriba de 3 GB de RAM algo así no recuerdo mucho pero bueno teniendo un teléfono de 64 bits prácticamente ya tendrían los requisitos dejaré los enlaces que a mí no funcionaron también tengan en cuenta que la alfa cerrada sólo está disponible hasta 26 o 27 de junio más o menos actualmente ya se puede jugar en cualquier horario o eso se supone yo no pueda jugarlo por algo que me ocurra más adelante y tampoco lo recomiendo descargar. Bueno aquí ven que lo primero que me pasó fue iniciar con Garen. Garen creo que sí llamaba o sea de verdad que no sé nada de él o sea cómo se pronuncian los nombres y todo eso no tengo vídeo. Enseña más o menos cómo son los controles algo que yo ya tengo noción por el MOBA que juego yo que es Heroes of all el asunto de las ultis de apuntar en las habilidades y todo eso las nociones básicas de MOBA de no atacar sin minions las torres y todo eso ya las tenía claras o sea yo he jugado MOBA si juego MOBA en teléfono. Alcancé a jugar una partida luego de esto del tutorial que las nociones básicas se enseñan como ya en partida pero es una partida contra bots o sea creo que primero es una partida que se ingresa automáticamente donde te enseña lo de las líneas y todo eso luego te dicen ya vamos a jugar contra bots o sea tu equipo con personas reales contra bots y luego te meten a una partida real de 5 contra 5. Tengo una partida de 5 contra 5 grabada la cual subiré en otro vídeo porque este vídeo se me hizo larguísimo. Si tengo un poquito de lag en algunos momentos no lag del del servidor ni nada de eso sino lag de bajas de fps en el teléfono eso yo creo que también no es porque estaba grabando nada de eso o sea también puede ser pero yo creo que tiene que ver porque al ser un alfa y se está testeando y sobre todo porque están pidiendo celulares de 64 bits y con mucha RAM y todo eso o sea porque no está muy bien optimizado lo que primero que quieren ver son los servidores de hecho por eso al principio la prueba estaba con ciertos horarios para ir probando servidores y cuántas personas entren y he visto por ahí que dice que la idea era como invitar más personas y cada vez hayan más y así testear como la estabilidad de los servidores y todo eso pero creo que no les gusta mucho eso de invitar más gente porque si fuera así entonces no tendrían problemas con lo del apk o haberlo hecho como alfa más abierto o sea la alfa cerrada la idea es que no hayan tantas personas porque o sea imaginen que un juego tan grande o sea que es tan esperado por mucha gente y luego lo abren y se caen los servidores porque mucha gente intenta guardar muy rápidos al primer día ya millones de personas quizás no tantas no sé pero pero piensen que que muchísimos definitivamente es muchísimo entonces esa es la idea pero si entró mucha gente por lo del apk y el obv pero los de río no siempre están al tanto de estos asuntos medio por lo que me informado y me pasó luego de que ya salí del juego cuando ya grabé los vídeos entre y me dice que yo no estoy en la lista blanca así que no puedo volver a entrar y que falló el inicio de sesión y eso pasa según ley porque solamente me encontré una página que informa sobre eso que decía que era porque río se dio cuenta que yo no era parte de los que estaban invitados al juego entonces que no siguen intentando porque podría ser baneado eso no significa que ya haya sido baneado pero me da ese pequeño miedo de que pueda haber sido baneado y que luego me llega el correo o algo así porque ingresé de forma ilegal podría decirse o sea con el apk y todo yo no recibí invitación pero si me dejó entrar al principio y bueno ya traerles este pequeño gameplay y análisis por así decirlo sobre mi percepción de del juego y cómo lo sentí todo eso tomando en cuenta que es la alfa o sea siempre voy a intentar verlo de forma objetiva y siendo una alfa no puedo pedir demasiado y siendo una alfa me sorprendió demasiado porque está muy bien hecho está muy completo como dije yo juego un moda llamado giro se voló y ese yo lo juego desde que salió en sudamérica sudamérica salió la temporada 2 y lleva como tres cuatro años no recuerdo bien pasa el tiempo muy rápido y en ese moda no recuerdo que haya sido así de completo o sea como con tantos detalles también tomemos en cuenta que ya después de todos estos años todavía no hay arbustos uno no se puede esconder en el gusto ni nada de eso no sé si alguna vez lo añadirán al juego pero por ahora no hay arbustos y encuentro que este juego está bastante completo para lo que es y si he probado evidentemente en league of legends no lo he jugado como tal no puedo rankear nada pero por lo que he probado veo que se parece mucho en el asunto por ejemplo de tener que comprar cuando estás en la base de que el teleport sólo puede ser a la base porque a diferencia de giro se gol por ejemplo que es un modo donde te permite hacer tp a torres por ejemplo o aliados niños no aliados compañeros sino aliados minio y puedes comprar en cualquier parte del del mapa y otros modas también lo permiten entonces encuentro que si tiene las fases de de league of legends pero también tiene diferencias por ejemplo encuentro que el daño que hay a torres bueno aquí en el vídeo lo pueden ver que hago muchísimo daño pero eso es solamente porque es bueno la práctica para aprender y todo eso todos son bots en esta partida pero si el daño que se le hace a las torres y a los minions se encuentro que es bastante grande a diferencia de lo que provee en league of legends de pc y eso es para que la partida sea más rápida más dinámica y todo funcione más rápido porque al ser un móvil de teléfono se supone que dure menos tiempo o sea una partida de 15 a 20 minutos y no de 40 minutos a dos horas como puede ser en league of legends aunque si la partida que grabé duró muchísimo solo porque las dos personas que si sabían jugar uno de mi equipo y uno del equipo contrario no querían ganar estaba la del equipo contrario estaba defendiendo porque era quien perdió o sea esa partida la gané pero puedo decir que me cargaron o sea mal 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 no fue digo o sea para no saber de lol y no saber las habilidades y ir probando me fue bastante bien creo yo ahora volviendo al tema de lo que yo sentí al jugar league of legends creo que la posición de los botones la cambiaría un poco no estoy seguro si se podían cambiar porque no entré mucho a lo que eran configuraciones y todo eso de hecho en la partida no entra configuraciones entonces no sé si podemos ver en los botones de lado y eso en el móvil que jugaba yo por lo menos sólo se podía hacer desde el menú no desde la partida me incomoda un poco eso de la posición de los poderes porque creo que está muy alejado del borde entonces yo que tengo un teléfono más o menos grande tengo que estirar mucho el pulgar para atacar y todo eso de hecho lo que más me incomodó fue fueron los botoncitos de torres niños que no porque sean pequeños sino por el hecho de que están alejados entonces al estar alejado y además ser pequeño será difícil presionarlo otra cosa que me perturbó un poco fue lo de los words o sea el guard está por ahí arriba y eso me molesta un poco no que esté mal sino que he acostumbrado a que en los juegos en general que juego en teléfonos están abajo y ahora abajo están las otras habilidades de que quien no reconozco mucho porque dije nuevamente no juego pero entendía más o menos de que iban y están abajo entonces el word estaba arriba y si eso me perturbó un poco pero no está mal de hecho se utiliza muy bien como en otros modas presionas arrastras y dejas el word me pareció bastante de hecho el daño me pareció muy excesivo hacia los otros campeones porque creo que es demasiado el daño está bien que sea mayor que en el juego original de pc para que sea más rápido y todo eso pero me pareció muy excesivo o quizás mi personaje está muy roto no lo sé no tengo idea después pregunté a amigos que jugaban lol y dijeron que sí que el personaje estaba roto pero no sé si esa es la excusa que puedo tener por el daño o si realmente tiene mucho daño el juego y bueno ahora lo dejaré con un par de escenas de lo que sería la partida contra los bots y luego ya volvemos con un poco de lo que es el menú bienvenidos a wild rift minios have spawned ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!